Vamos, 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 vamos ¡Miren, espérate! ¡Oh, oh, oh! ¡Mómalo! ¡Más de amor! ¡Miren, miren aquí! La juventud... ¡Ajá! ¡Ya me chile, ya me chile! ¡Más feo, por mí, por mí! ¡A la moza! ¡Este es el más feo del barrio! ¡Es el otro feo! ¡Qué grito! Pon el lente, pede, pon el lente, pon el lente, el lente ¡Ladimiro! ¡Ladimiro! Saludos ¡Ladimiro! ¡Volta, volta la mano! ¡Volta la cámara! ¡Ladimiro! ¡Eña! ¡Señor! ¡Va la?, ¡Va la palabra! ¡Fue crema! Riggi Cántame, cántame, cántame. um 1 2 2 No te muestro, no te muestro. 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 No te muestro.